Ahí le va, traiganme el favorito Ese toro Listo, luces Omar, de afuera A mi cheta le gusta el baile, se va a lo peadito, compadre Se va a lo peadito, compadre, se va a lo peadito Por eso que yo tengo para el sol, su vestidito, compadre Se va a lo peadito, compadre, se va a lo peadito, compadre Se va a lo peadito Por eso yo tengo que ir a lo peado y su lado, su vestidito, compadre Su vestidito Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Es ese agua de mi tumba, lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora Es ese agua de mi tumba, lo que mi chatita adora Y está listo el toro Listo Suelta el olivo de la chingada Se llama punto final Puente de Villajuares Es el favorito Hay favorito Vente bonito, vente Todo listo señores Se llama punto final Puente de Villajuares Los mármaros Con mi miedo a su coñote No bajó mi chibolagua Del miedo que le tenía Al hijo de España No quiere que se le seque Réguelo todos los días Para que le se ganan Los florecitas de alegría No quiere que se le seque Réguelo todos los días Para que le se ganan Los florecitas de alegría Sueltene ese toro viejo Está por salir Y es el punto final De los mármaros Perra el chulo Misión de Juliante Guerrero Está listo el toro Está por salir El toro puesto en juego Se llama, se llama Se llama el borrego cachetón Muchachos Dice Un, dos, tres, cuatro Este es el punto final El punto final de los mármaros Cuando la salió a la llarita Échamelo, échamelo pa' acá Échamelo, échamelo pa' acá Abra la puerta, banqueros Señoras y señores de la balada Que tenemos que lanzar La banquilla colorada Abra la puerta, banqueros Señoras y señores de la balada Que tenemos que lanzar La banquilla colorada Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Es el favorito! Dice que la colorada tiene buenos frutales Porque le tuvieron miedo pa' que no siga morales Dice que la colorada tiene buenos frutales Porque le tuvieron miedo pa' que no siga morales Vamos a lanzar a la colorada Que tenemos siendo un par Vamos a lanzar a la colorada Que tenemos siendo un par ¡No se oye ese grito más atrás! ¡Esta noche es de borrachera! ¡Doño, doño, doño! ¡Hay caballo y fuera, chinga! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Chuguelo! ¡Uy! ¡Girale! ¡Giralo, viejo! ¡Giralo, giralo! ¡Ruiz! ¡Échale al fuego! ¡Ay, tú me creas, chinga! ¡Girale! ¡Isere! ¡Y! ¡Espera! ¡Misle! ¡No se você. CC por Antarctica Films Argentina